La empresa de análisis Caudae Estrategias ha realizado la cuarta encuesta para conocer la opinión ciudadana sobre el desempeño de los gobernadores en el país en torno a las decisiones para contrarrestar los efectos del COVID-19, es decir, la gestión de la crisis por COVID-19, destacando que los primeros tres sitios son encabezados por los gobernadores, los sitios de los gobernadores mejor calificados, por arriba del 50%. Los gobernadores de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel del PRI con 64.3%, en segundo lugar Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México de Morena con 63.7% y el tercer puesto para el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dozal del PAN con 62.9%. Solamente nueve gobernadores, solo nueve gobernadores están por encima del 50%, es decir, la mitad de la población que gobierna los ha calificado con, digamos, un dato aprobatorio. A estos tres lugares que ya le comenté, le siguen Carlos Mendoza Davis de Baja California Azul, Miguel Riquelme de Coahuila, Francisco Domínguez de Querétaro, Claudia Pavlovich de Sonora, Enrique Alfaro de Jalisco, José Rosa de Saizpuro de Durango y Adán Augusto López de Tabasco. El resto de los gobernadores están por debajo del 50% de la aprobación de sus gobernados. De hecho, los gobernadores con la peor calificación, le voy a dar a usted el top 10 de los gobernadores con las peores calificaciones. En orden, descendentes, los 10 últimos lugares son, como siguen, Javier Corral de Chihuahua, Cuauhtémoc Blanco de Morelos, Miguel Barbosa de Puebla, Alejandro Tello de Zacatecas, Cuitláhuac García de Veracruz, Antonio Echevarría de Nayarit, Miguel Aiza González de Campeche, Marco Mena de Tlaxcala, José Ignacio Peralta de Colima y Rutilio Escandón de Chiapas. Estas son los gobernadores que, según Cauda Estrategias, tienen la peor calificación por su gestión ante el COVID-19. Así pues, los datos sobre este tema. Y esta mañana, desde temprana hora, maestros de telebachillerato en Oaxaca bloquearon los accesos a Palacio Nacional para evitar la entrada de algunos miembros integrantes del gabinete. En tanto, familiares de víctimas por la explosión en Tlahuelilpan y Hidalgo se presentaron también para predirle al presidente López Obrador un panteón para el depósito de los restos de sus familiares. Esta mañana, lo que se vio en Palacio Nacional, pues es algo que comienza a ser consuetudinario, diario, pero además, probablemente una muestra muy clara del ambiente que priva en el país en diversos frentes y en diversos sectores en donde hay molestia, en donde hay inquietudes, en donde hay alguien que no está atendiendo las demandas, que terminan finalmente tocando la puerta del presidente hasta Palacio Nacional. Y esto forma parte también, esto va más allá de las encuestas de cómo está, insisto, el ambiente. Mire, esta mañana, por ejemplo, el que pasó verdaderos problemas fue el propio secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, que fue el primero que llegó a Palacio Nacional y tuvo que entrar entre empellones, entre la policía militar y los manifestantes. Se protestaron también maestros que le exigieron al presidente López Obrador pagos de las aportaciones de seguridad social del IMSS, jubilaciones para un retiro digno, son maestros del CONALEP en Oaxaca. También maestros de telebachillerato de más de 20 entidades de la República Mexicana se presentaron a protestar, igual que como están los maestros de prepa en línea y la CEP, no más, no atiende el tema, ¿no? Dicen que ya mero y ya mero y ya mero y tienen que darse estos momentos de protesta, estos momentos de tensión, como los que se registraron esta mañana en Palacio Nacional, en donde pues el cuerpo de seguridad tiene que entrar en acción para garantizar que la entrada de los servidores públicos se lleve a cabo, pues ya no digamos sin mayor problema, simplemente que se pueda llevar a cabo. Y antes de irnos a la pausa brevemente, le comento que damos acuse de recibo trabajadores, más de 200 trabajadores de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, nos recuerdan que se va a cumplir ya seis meses de la petición que le hicieron al secretario del Medio Ambiente, Víctor Manuel Toledo, a la Secretaría de la Función Pública, a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ante la denuncia de una serie de graves irregularidades administrativas y laborales que se dan en la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente, sin que nadie los haya escuchado. En Semarnat, es un rumor a gritos, dicen los trabajadores, que la Profepa se encuentra inmersa en una crisis interna debido a los pobres resultados en las labores de inspección y vigilancia por falta de presupuesto a la que se suman denuncias del personal por acoso y hostigamiento laboral en contra de la titular Blanca Alicia Mendoza Vera. Son denuncias que ya han sido presentadas con anterioridad, exceso de trabajo para muchos empleados y dicen que requieren urgentemente que el gobierno federal, que la administración del presidente López Obrador, que la Función Pública, que el secretario Víctor Manuel Toledo tomen cartas en el asunto antes de que se compliquen las cosas allá. En la Profepa hay una instancia, hay una solicitud en Change.org para solicitar la destitución de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente por violaciones laborales en contra de la plantilla, sobre todo de mujeres en la Profepa. Gracias por ver el video.